¿Qué creen que le va a mi mamá con este cuello en B tan profundo que es azul, plateado o dorado, corto o largo? ¿Qué creen? A ver, coméntenme allí, coméntenme allí. Si yo le coloco, este es largo, ojo, este cuello en B es largo. Si yo le coloco este mismo largo, no va a destacar, no va a destacar, vean. No va a destacar para nada, porque se va a interrumpir con los botones que tiene la blusa. Entonces, no queda tan bien. En cambio, exacto, Lupita. Ay, no, mi perdón. Listo. En cambio, lo que yo tendría que agregarle es uno plateado y corto. Muy bien. Y este. ¡Voilá! Se ve muchísimo, pero muchísimo mejor el corto. ¿Ok? Si lo ven. O puedo utilizar uno mediano que esté hasta acá. Que no esté largo, porque no va a destacar y me va a quitar como este efecto tan bonito que tiene. O sea, no quiero competir con la blusa. Quiero acompañarla. Quiero abrazarla. Quiero jugar con ella, pero no quiero opacarla. ¿Ok? O también lo que puedo hacer es utilizar qué tipo de arete. A ver, ya que ustedes vieron y conocen de los trucos. Ojo, tampoco me gustaría que, si tienen azul, coloquen otro azul, por ejemplo, en collar. Este es bellísimo, chicas. Este collar es bellísimo. Pero vean, si yo lo coloco acá, no destaca. No se ven. Porque ambos son azules. ¿Sí lo notan? Entonces, no destacaría. ¿Cuál sí destacaría? El rojo que les enseñé hace ratito. Ese sí podría destacar. Y sí podría verse muy bien. Ojo, para las chicas que me digan, Ay, pero la edad, ¿qué es esto? No estamos hablando de edad. Estamos hablando de estilos. Y el estilo. El estilo no tiene edad, chicas. Así que, claro, evoluciona como tú puedes evolucionar tu personalidad. Porque acuérdate que el estilo viene de tu personalidad. ¿Vale? Entonces, déjenme poner la roja. ¡Uy, me gusta! Me gusta con la roja, mami. ¿Y a ti? Porque se acompañan muy bien. Hace un contraste el rojo con el azul y se ve fabuloso.